Saludo a nuestra corresponsal Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, mi querida Alina, pues muy amigos, muy amigos con Biden, muy amigos, muy amigos con Ken Salazar, pero o están mal informados o están actuando de mala fe al meterse en cosas que solo le corresponden definir a los mexicanos y a las mexicanas. El presidente anda con todo, el presidente anda con todo. Mi querida Alina, te saludo y escucho tus opiniones. Hola, ¿qué tal Vicente? Saludos a ti, a toda la audiencia de Sin Censura. Así es, pues yo creo que estos temas nos tocó verlos en América Latina durante muchísimas décadas, sin embargo aquí no había claridad sobre justamente los asuntos internos de México y lo que le competía al gobierno de Estados Unidos, porque estuvimos con gobiernos supeditados, absoluta, sin estos claroscuros a los intereses de Estados Unidos. Hoy se está tratando de generar nuevas alianzas en lo económico, en lo político, sin embargo, yo no me imagino que estas declaraciones hubiesen venido hace cuatro años. Esto era impensable el cuestionar el nivel de intervención de Estados Unidos y del Departamento de Estado en la política interna, sobre todo en algo que han utilizado medios internacionales, la derecha nacional e internacional, para ir en contra del gobierno de México, que claramente ha representado un punto de quiebra dentro de la región en estos llamados segunda oleada de gobiernos progresistas. Entonces esto del INE, no hay que ser ingenuos, es claramente la estrategia que están ocupando hoy las derechas nacionales e internacionales, insisto, para tratar de aglutinar por una parte las grandes narrativas de que en este país no hay democracia, no hay libertad, y entonces necesitamos una invasión militar, como en el caso de Venezuela en múltiples ocasiones, como un bloqueo económico, como el caso de Cuba, con sus dimensiones. Y hoy lo que estamos viendo es una política exterior que la verdad es que son muchas cosas que hay que ir retomando en varios sentidos. Lo que ha hecho la actual administración con contradicciones en la política exterior, aquí lo hemos puesto sobre la mesa, por un lado es de aplaudir que le salve la vida a Evo Morales, a la familia de Pedro Castillo, que haya más asilos en este sentido, pero también lo cierto es que todavía nos falta y ver cómo se maneja este tema migratorio en las fronteras, sobre todo en la frontera sur, creo que todavía son temas pendientes, sin embargo hoy lo que vemos es un presidente que le dice eso, es asunto de los mexicanos, pero también creo que esto nos tendría que llevar a la reflexión histórica de por qué le hemos creído a Estados Unidos estas narrativas cuando se ha tratado de otros países, de otros gobiernos de izquierda, y ahora lo que estamos viendo es que nos ha tocado a nosotros y a nosotras, y también de esta necesidad, hace unos días hablaba con un compañero de Estados Unidos, que lo que decía es que se necesita información en inglés, o sea también ahí donde estamos teniendo secciones en inglés también para dar esa disputa hacia el exterior, estamos convencidos de que a lo interno pues hay cierta aprobación, apoyo del llamado proceso de la cuarta transformación, pero hacia afuera nos siguen dominando estas narrativas impuestas por el New York Times, por el Washington Post, entonces también se caen muchos paisanos, paisanas que nos ven aquí viviendo en Estados Unidos, y que es fundamental también la estrategia que se tiene que tener del río Bravo para arriba, en tratar de desmantelar estas narrativas, pero también vimos algo que no hemos visto en otros procesos, y eso no hay que minimizarlo, un departamento de Estado reculando en sus declaraciones, eso yo no lo he visto, al menos en los últimos 10 años, el decir no, no queríamos meternos en sus asuntos, al contrario, respetamos a México, tiene una gran diplomacia, una gran política exterior, eso no cualquier gobierno de izquierda lo ha logrado dentro de la región, no significa que Estados Unidos no sea, digamos, no busque imponer una hegemonía en la región, pero creo que es importante ver los claroscuros de lo que está pasando hoy, en la relación bilateral. Así es, y ya que estamos hablando de esto del INE, ¿sí viste a Patricia Mercado llorar por el mundo Jacobo? El personaje que se aventó 15 años en el INE, ganando más de 200 mil pesos al mes, y cuando desde esas trincheras también le llaman, ¿qué le dicen? Dictador, tirano, autócrata, todo lo que le dicen a Andrés Manuel López Obroso, dices tú, oye hermano, esto se pasa en 14, hace 15 años en el INE y no pasa nada, y cuando se van, ¿le lloran? No, pues, dame tu opinión, porque para mí fue el, la payasada del día, si no es que, la tontería del mes, yo no entiendo cómo, cómo Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano, llora, yo pregunto, ¿qué relación existe entre Patricia Mercado y el mundo Jacobo, para que le llore? Pues ni que se, ni que se hubiera muerto, ¿no? Digo, con mucho respeto, pues. Claro, yo creo que, estamos viviendo tiempos inéditos, en donde, creo que es parte, ¿no? de todo este show, en el cual, y no, oye, oye, Alina, y nada más quiero aclarar, no es fake news, no es meme, no es, eh, volada, o sea, para que quede claro, porque luego la gente va a decir, Vichy Vicente estaba bromeando, no, 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 la señora, no, no, qué cosas, perdón, Alina, perdón. Claro, yo creo que es parte de estos tiempos inéditos, que estamos viviendo hoy en México, en donde, tienen que meterse también en este drama, ¿no? Absoluto de lo que implica un INE absolutamente deslegitimado, todavía legal, ¿no? Pero, pero bastante ilegítimo a estas alturas, entonces el hecho de despedir, ¿no? De que se fragmente este INE como lo conocimos, es motivo de llanto, de desespero, pero no solo eso, también de comunicados, ¿no? A nivel internacional, por eso digo, es tan importante que, que el Departamento de Estado, así como se había venido pronunciando, sobre todo, toda la región, el llamado hemisferio, ¿no? Que, que nos llaman hemisferio, por no decir patio trasero, ahora, diga, bueno, es que a lo mejor no era tan así, ¿no? Y tuvieron que, que poner los acentos en las IES, pero también, no solamente es Patricia Mercado, es la OEA, es el Consejo Europeo, es el Departamento de Estado, también, es decir, hay varios factores internacionales, que habían venido, tratando de legitimar este gran drama, este gran show, además, claro, está de una movilización, que, pues también debería de prendernos alertas, ¿no? No nada más minimizarla, porque creo que también eso es importante, el tratar de poner los acentos, en donde van, ¿no? Ya no son estos, estas carpas volando hace unos meses en el Zócalo, ya no son 15, 20 personas saliendo con frena, ya hay por coerción, por lo que ustedes quieran, una capacidad de movilización, que más allá, ¿no? De, de, de cómo se logró, lo cierto es que esas fueron las grandes portadas de los medios de comunicación, entonces, este drama que muestra Patricia Mercado, es parte del drama que quieren que vivamos, ¿no? Y eso, yo se los puedo asegurar, porque me ha tocado verlo, es el drama en el que se mete la oposición venezolana, y se desmaya, diciendo que hay una dictadura, en el que se ha metido, ¿no? Cuando el golpe de estado a Evo Morales, o sea, y me ha tocado verlo, ¿no? Y no es nada más llanto, sino se convierte también en represión, se convierte en persecución, y, y que son personas sumamente antidemocráticas, la derecha por naturaleza es antidemocrática, ¿no? Busca la imposición de, de, de sus políticas, de su ideología, por la fuerza, por la coerción, a toda costa. Entonces, esto creo que, más allá de Patricia Mercado, sí tendría que ponernos a pensar la necesidad de seguir generando, pues espacios de reflexión, de difusión, de debate, pues de convencimiento también de la gente que cree que las contradicciones de la 4T son más grandes que lo que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Y eso basta con ver ahorita el chat, ¿no? De la gente que está escribiéndonos, basta con ver las redes sociales, con salir a la calle, con ir a asambleas, la gente tiene un nivel de politización que no habíamos visto. Entonces, por más lágrimas, por más frustraciones, y también por más desespero que tenga ya ahí María Amparo Cázar y toda esta gente, también lo cierto es que hay que seguir dando ese debate ideológico, ya no por esta gente, sino por las generaciones venideras. Es cómo hacemos nueva comunicación para que lo entiendan también los centenias, para que participen, ¿no? O sea, yo creo que también ahí nos pone grandes retos a las y los periodistas, el cómo vamos a seguir comunicando, el seguir haciendo nuevos formatos, ¿no? Creo que YouTube sigue totalmente en su apogeo, pero yo pienso en personas como mi hermano, que tienen 18, 19 años, y que digo, híjole, ¿cómo vamos a comunicar estos procesos dentro de 10, ¿no? Dentro de 10 años. Creo que eso también nos debe de poner ahí a reflexionar el qué viene, el cómo lo hacemos, a quién interpelamos, para que lo de Patricia Mercado siga siendo considerado solo un show y no logre, ¿no? Pegar, al rato vamos a tener un montón de gente llorando porque Patricia Mercado llora, porque pobre de Lina, entonces, ¿cómo desmantelamos esas narrativas, estos shows a través de más información y más organización? Oye, Lina, antes de que, bueno, o mientras llega, debí de haber dicho Amir Ibrahim, dame tu opinión acerca de esto que estamos viendo, y los que no lo han visto necesitan abrir los ojos del papel que están jugando jueces del Poder Judicial en México, y por qué no decirlo también ministros, magistrados en el Poder Judicial, que pareciera, les voy a dar el beneficio de la duda, pareciera que no se dan cuenta de qué lado se están poniendo con sus decisiones. Por ejemplo, hemos hablado de cómo en Estados Unidos ya se aseguraron 19 propiedades de la red presuntamente corrupta de Genaro García Luna en Florida, y en México, a pesar de esta red de corrupción que tejió junto a sus socios vía amparos, ya García Luna recuperó más de la mitad del dinero que había bloqueado la unidad de inteligencia financiera, eso sin contar lo de Cárdenas Palomino. A eso súmale lo que ocurrió hace unos días, que fue el apoyo que le brinda a García Cabeza de Vaca este Poder Judicial, al exgobernador panista de Tamaulipas, y pareciera que es una pregunta repetitiva, tal vez es reiterativa. Espero que no se aburran las personas que nos ven y nos escuchan, porque trato de preguntárselo a cuanto compañero, amigo, como tú, que llega sin censura. ¿Qué caramba se está pasando? ¿Cómo podemos aspirar algún día a, no sé, solo voy a dejar que hable mi, pues, mi Vicente Serrano Ciudadano, ¿cómo podemos aspirar a que se haga justicia, por ejemplo, en el caso de los expresidentes, y algún día que se pueda enjuiciar a un Felipe Calderón o a un Vicente Fox, y lo menciono por lo que se ha dicho en el juicio contra Genaro García Luna, en México, con este Poder Judicial, yo lo veo muy difícil, y creo que por aquí viene la gran embestida contra la 4T, en lo que le queda de gobierno al presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que el tiempo no nos ha dejado quedar en mal, cuando hemos advertido desde hace ya meses, Alina, que lo peor estaba por venir. Pues mira, Vicente, yo creo que no es una exageración poner esto sobre la mesa una y mil veces, al contrario, yo creo que estos son los debates que tenemos que seguir dando, a pesar de que suene cansado, hay varias estructuras que se mantienen con esos poderes, y yo aquí lo he puesto sobre la mesa, tomar el gobierno no significa tomar el poder. Esa gente que Andrés Manuel López Obrador dijo en su momento que eran la mafia del poder, lo siguen siendo, y eso hay que tenerlo muy claro, porque si no, entonces creemos que cualquier empresario que se la pasó haciendo guerra mediática, que se la pasó operando en contra de los movimientos sociales, de lo que hoy es la Cuarta Transformación, que incluso operaron el intento de desafuero, casi que encarcelamiento del entonces jefe de gobierno López Obrador, entonces ya con ponerse el chaleco vinotinto, entonces ya están excomulgados, y eso no nos podemos dar el lujo de permitirlo, y no estoy diciendo que no haya gente que pueda cambiar, porque ideológicamente todos estamos, no nacimos, yo lo he dicho muchas veces, no nacimos ni feministas, ni socialistas, ni de izquierda, ni mucho menos, es nuestra conformación ideológica, nuestra repercusión, de nuestros entornos, de dónde venimos, lo que nos hace ser de izquierda conforme pasa el tiempo, entonces si alguien nació de izquierda, pues que nos pase el tip para saber cómo tener hijos, hijas guerrilleras, y entonces ahorrarnos la formación política, y lo que vemos en los medios de comunicación, y en ese sentido hay grandes estructuras que terminan prevaleciendo desde hace muchísimos años, incluso siglos, son estructuras sumamente coloniales, estructuras que vinieron también con la época capitalista, estructuras propias del neoliberalismo, y uno de los grandes talones de Aquiles, de toda la región, e incluso de otros siglos, tiene que ver con el sistema judicial, el sistema judicial se realiza, con la lógica de hacer permanecer a los grandes estratos de la sociedad, a la socialité, hacerles permanecer esos privilegios, y que queden intactos, entonces si hacemos un recuento solo, yo siempre pongo ejemplo en los últimos 20 años, porque ejemplos hay un montón, pero en los últimos 20 años de estos llamados gobiernos progresistas en la región, el poder judicial, y obviamente de ahí se agarran de estas campañas, de que no hay democracia, son unas dictaduras, ellos eligen a los presidentes, no es cierto, lo que pasa es que estaban acostumbrados a que el poder judicial, incluido el poder electoral, los grandes tribunales electorales, pues estuvieran manipulados por los grandes intereses económicos y políticos, entonces cuando viene un proceso de democratización dentro de estos gobiernos progresistas, entonces dan el salto, pegan el grito en el cielo, a decir que son dictaduras, que quieren el control, que quieren reelegirse para siempre, cuando en realidad la misma gente está eligiendo democrática, justamente a sus gobiernos, así sea a través o no de una reelección, entonces lo que hemos visto del sistema judicial, por ejemplo, en Ecuador, también lo he puesto aquí sobre la mesa, uno de los 50 cargos de los que está acusado Rafael Correa, es de influjo psíquico, o sea, llegan a tal grado los poderes judiciales de ser totalmente absurdos, le acusaron de influjo psíquico, porque como hay una traición de Lenín Moreno, y la gente se levanta, pues hay un estallido social, le echan la culpa al correísmo, como si la gente no fuera capaz, y pensante, y decir esto es una traición, y vamos a rebelarnos contra el gobierno de Lenín Moreno, entonces lo acusan de influjo psíquico, en el caso de Ecuador, en el caso de Perú, lo hemos visto de manera muy grosera, no solamente dijeron que era un autovolpe, cuando había, estemos de acuerdo o no, la capacidad jurídica, de disolución de un Congreso, y le acusaron de no tener capacidad moral, a Pedro Castillo, y al caso de Evo Morales, le dijeron que había hecho un fraude electoral, y en todos hay una articulación, no solo de los medios de comunicación, sino del poder judicial, y creo que estamos hoy en el momento, de pedir también que, son batallas que no tiene que dar todo el presidente López Obrador, y hay gente que yo también le he dicho como, no, es que imagínense, si esperamos a que el presidente López Obrador resuelva lo que pasa en tu alcaldía, en tu diputación, pues es que la transformación nunca va a llegar, pero entonces hay que criticar, qué está haciendo Hertz, qué están haciendo o no las fiscalías, qué están haciendo o no los tribunales, porque me parece que hoy a estas alturas, Vicente, no podemos darnos el lujo de ver salir a estos grandes, que hicieron estos grandes desfalcos del Estado mexicano, la Rosario Robles, lo que ha pasado en los últimos días, la esposa de Genaro García Luna, le descongelaron las cuentas, todo eso yo creo que hoy la gente tendríamos que tener claridad para decir que los enemigos siguen estando muchas veces en varias instituciones, entonces tomar el gobierno no es tomar el poder, y hay que quitarles el poder con más información, con más movilización y con más organización popular, pero también con la formación de cuadros, o sea, yo creo que esto es un atento llamado a que hagamos algo también en las escuelas de derecho, porque son cuna y nidos de toda esta gentuza como Felipe Calderón, Margarita Zavala, son cuadros sumamente conservadores, entonces creo que también ahí es un llamado a profesores, a otros abogados, abogadas, a los mismos estudiantes de estas facultades, a que repensemos juntos lo que viene de las próximas generaciones, y ya impedir que sean magistrados y los grandes jueces, pues conservadores, yo creo que también hay que hacer una revolución de las conciencias en las escuelas de leyes. Ya que estamos hablando de estos personajes, hoy el presidente hizo referencia, se me había olvidado, pero lo tenemos que poner para aquellas personas que no vieron la mañanera, 15 años y todavía fue a quejarse, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestiona si Edmundo Jacobo cree que México es monarquía, Edmundo Jacobo, el exsecretario, hoy exsecretario ejecutivo del INE, ese que dicen ya no va a firmar nuestras credenciales para votar con fotografía, qué tragedia, como si a la gente de a pie, le importara a quién firma la, digo, qué bueno que hoy lo sabemos que es Edmundo Jacobo, pero a la gente de a pie, en serio, vea y escuche. Presidente, buen día, Carlos, de comunicaciones, Ava Noticias Veracruz, pues ahorita aprovechando que está el tema calientito de la cuestión de la justicia, el día de ayer por la tarde en el diario oficial se publica finalmente este famosísimo plan B, el día de hoy según una agencia que tengo de monitoreo de medios, el consejero del INE, tal vez, o quién se llama, en una entrevista radiofónica decía que a partir de hoy se quedaba sin empleo, justamente por el tema de la reforma electoral, denme un... Edmundo Jacobo mencionaba esto, es preguntarle su opinión respecto a este tema, finalmente ya se publica, ya tiene en luz verde lo que es el tema de las acciones y recursos de inconstitucionalidad, ya con esta publicación, presidente. Pues a lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia, se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía, si se hace una reforma y ya se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar porque me gustaría que él informara desde cuándo está en el cargo, a ver si lo podemos informar desde cuándo está en el cargo este señor y cuánto gana. Aproximadamente 14 años tenía, 14 años en el cargo. 14 años, no me recuerda. Muy poquito, ¿eh? 2008, pues cuánto es? 14. 15 años. ¿Eh? 15 años. 15 años. Me falló por uno, pero sí. ¿Y todavía se atreve a ir a quejarse? ¿A dónde fue? En una entrevista radiofónica. Creo que fue con Ciro Gómez Leiva. ¡Ah! Creo, es lo que me pasa a la agencia de monitoreo de medios que tengo. Sí, sí, sí. 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 No, pues, este... Es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años. Porfirio tardó 30 años. Obviamente lo dice con sarcasmo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es lo que hemos estado conversando en todos estos... en todo este rato, mi querida Lina. Todo va junto con pegado, ¿no? Es obvio que desde el Instituto Nacional Electoral hay opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador que podrían ser beneficiados en su confrontación, su lucha frontal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Poder Judicial. El propio presidente lo menciona. Claro, yo creo que aquí esto efectivamente, Vicente, es bien fuerte, ¿no? decirlo alto y claro. Esto no es nuevo, pero a lo mejor muchos temas sí se han venido descubriendo, digamos, en la opinión pública, porque también ya hay más espacios democráticos. Antes ni siquiera se tocaba, ¿no? Y por eso digo hay una mafia y hemos identificado ahí a la mafia del poder hemos identificado la mafia económica, la mafia política, pero también la judicial es sumamente importante, de otro modo no hubiesen procedido, por ejemplo, con el intento de desafuero de Andrés Manuel en el 2004 y así a través de la movilización popular. Mira eso, qué interesante es, porque en otros países tú vas y te dicen, no, pues es que a Lula lo encarcelaron, a Dilma le dieron un golpe blando, a Cristina ahorita sigue en juicio Fernández de Kirchner si intentan deshabilitarla, inhabilitarla políticamente el resto de su vida y meterla a prisión por seis años, pero fíjense aquí, uno de los primeros casos fue el intento de desafuero y no procedió justamente por la movilización popular, porque se hicieron radios comunitarias, porque se hizo un plantón, porque hubo movilización, al final la gente fue quienes sacaron todo esto a flote y lo visibilizaron y los medios tuvieron que recular cuando veían que ya el pueblo estaba encima y que ya no era tan fácil y aún así se atrevieron a un fraude electoral en el año 2006. Hoy la gente ya está sumamente politizada y logramos identificar no solamente al enemigo económico, no solo en términos teóricos como el neoliberalismo, sino también ponerles nombres y apellidos, estas familias las más ricas de todo el país, muchos de ellos dueños de medios de comunicación o de sectores de telecomunicaciones como el propio Carlos Slim, Salinas Pliego, Azcárraga, estos grandes apellidos ya resuenan también dentro del debate público, pero hay otros tantos casos que creo que hay que seguir presionando, o sea, yo no lo digo de broma cuando digo tenemos que hacer no solamente esta movilización, me parece que va a ser histórico lo que vamos a ver el próximo 18 de marzo en una nueva movilización porque si ellos quieren tomar las calles nosotros hay que recobrarlas y hay que recuperarlas y no hay que dejarles ni un centímetro no solo en las calles, en los medios, en las redes, o sea, yo creo que hay que seguir dando esa disputa, pero hay muchas más cosas que tenemos que involucrarnos en lo local, en lo estatal, en lo nacional, el seguir clamando justicia en varios hechos históricos, ayotzinapa, pasta de conchos, etcétera, pero incluso hay retos que se nos presentan inmediatamente, por ejemplo, estoy pensando aquí y porque lo vi ahorita en los comentarios, hay algo que va a ser histórico en temas de esto que yo decía al final, que hagamos una revolución también en las escuelas de leyes, en la facultad de medicina, que está tomada por el PRI en la UNAM absolutamente, o por el PRI y por el PAN también la de la facultad de Derecho y este año, por ejemplo, está pasando sumamente intrascendente que se elige rector y eso no es menor porque la UNAM ha sido y lo hemos demostrado en muchas ocasiones ahora en los debates recientes en estos años, la UNAM se ha terminado ha terminado siendo muchos de estos sectores un brazo de estos sectores de oposición y yo creo que esto podría permitir en una coyuntura nacional de esta llamada cuarta transformación a también debatir la democratización de la máxima casa de estudios porque esto está pasando en lo oscurito, acaban de elegir hace unas semanas, hace unos meses a un miembro de la junta de gobierno que es como una me los imagino así como con su toga con su manta oscura que nadie se entera quiénes son cómo se eligen sacan convocatorias nada más para tener dos semanas para ser electos electas así que yo creo que ahí se viene también una coyuntura que tendríamos que presionar para que se vuelva también una universidad al servicio de los intereses del pueblo y no de estas mafias entonces yo creo que entre el poder judicial los medios de comunicación los tribunales electorales tenemos una tarea bien fuerte que no nos van a alcanzar estos dos años de este sexenio y que hay que verlo hacia adelante entonces ahí hay yo creo que muchas tareas en lo local en lo nacional pero celebro infinitamente que hoy estemos al tanto de cada uno de estos debates Vicente pues mi querida Lina por alguna razón me imagino que está muy buena la fiesta del primer aniversario de los reporteros MX que el querido Amir algo se le atravesó que no pudo llegar a la mesa de diálogo pero es momento de ir cerrando mi querida Lina invitando a la gente a tus redes sociales a tus trincheras ahí en donde sigues informando cuando no estás en Sin Censura Muchas gracias Vicente pues a mí me pueden seguir en Twitter en arroba Alina Duarte guión bajo en Instagram guión bajo Alina Duarte en Facebook.com diagonal Alina Duarte periodista y también este fin de semana mañana llegamos a Atlanta vamos a estar ahí con nuestros paisanos y nuestras paisanas vamos a estar ahí en las redes del Instituto Nacional de Formación Política pueden seguir esta dirección para quienes nos vean desde Atlanta vamos a estar allá con el fisgón entonces bueno ahí vamos a estar este fin de semana y pues claro está también todos los días aquí me pueden seguir en Sin Censura entonces pues te agradezco infinitamente Vicente es una bocanada de aire siempre venir a hablar de lo que otros medios no se atreven pero además lo hablan y lo hablan mal con mentiras y calumnias así que bueno siempre es increíble tener esta burbuja en medio de tanta fake news en medio de tanta mentira así que bueno te mando un abrazo a ti a toda la audiencia y obviamente al equipo de Sin Censura claro que sí un abrazo a nuestra reina de Xochimil cualina Duarte nuestra corresponsal quien habla como todos los días Sin Censura amigos, amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua Sin Censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube Sin Censura Media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores Sin Censura TV en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en Sin Censura Presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en Sin Censura Media suscríbase en Sin Censura TV si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media suscríbase a Sin Censura Presenta Recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram ojo eh también estamos en Instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada